Bueno, Lautaro López, felicitaciones, objetivo cumplido, sensaciones, ¿cómo estás? No, la verdad estoy muy contento, creo que todo el equipo está muy contento por el logro y vamos a tratar de festejar ahora. ¿De qué manera? ¿Cómo van a festejar? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Y primero, escuchar música, estar tranquilo y concentrarnos para el otro juego. ¿Cómo lo van a vivir? Ya sabiendo que el objetivo está cumplido, a jugar intenso, a tranquilizarse. Sí, sí, igual tenemos que seguir enfocados. Ahora el objetivo es salir primero de la zona para esquivar a rivales duros como Estados Unidos. ¿Cuál es el rival a vencer? ¿Estados Unidos? ¿El más complicado? ¿Tu favorito? Si no son ustedes. Sí, sí, yo creo que todos los equipos son duros, pero Estados Unidos mostró una superioridad tanto técnica como física. Balance de ustedes, ¿qué es lo que les gustaría mejorar? ¿Y qué es lo que pensás que puede seguir igual en el equipo? Yo creo que tenemos que mejorar un poco las pérdidas. Hoy perdimos mucho el balón y creo que eso es un punto que tenemos que mejorar. La última. Si salen campeones, ¿qué prometés? Está difícil, ¿eh? No sé, si salimos campeones, salimos de fiesta. A festejar, a festejar entonces. Bueno, gracias, felicitaciones y lo mejor para ustedes. Bueno, muchas gracias a vos por la triste.